El sistema educativo es uno de los contextos más importantes para desarrollar y promover la interculturalidad, ya que es la base de la formación humana y un instrumento no sólo de mantenimiento de una sociedad, sino de desarrollo, crecimiento, transformación y liberación de esa sociedad y de todas las potencialidades del hombre. Por este camino académico sugerimos que nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades debe ser la primera en crear la Cátedra de Interculturalidad en el Sistema Universitario. Abordaría fundamentalmente la conceptualización, los objetivos, alcances e importancia de los procesos sociales y educativos basados en una metodología especial. Nuestro país necesita actores sociales, políticos, culturales que coayuven a transformar nuestra realidad y eso requiere de un currículum inter y multidisciplinario. Nos estamos educando no que sean simples técnicos de habla, sino agentes socializadores, culturales, pluriculturales, plurilingües, plurietnicos para coayuvar a la transformación de nuestro país según las distintas regiones socioculturales que tiene el mismo. En ese sentido, es importante que esta mística, esta especie de visión que tiene la Universidad de Ciencias y que la base más específica de acá a un año, sea asumida por ustedes como una especie de ideología educativa para que su praxis, su accional, esté orientada, guiada, apuntando a objetivos que apunten a la solución de la problemática socioeducativa en nuestro país.